El INVIMA realizó el segundo taller técnico-científico que reúne a los laboratorios de salud pública de todo el país. El taller es súper importante porque le da a los laboratorios de salud pública un acercamiento más hacia la calidad. Es fundamental porque les da el reconocimiento como autoridad sanitaria en su territorio y podemos ser comparables internacionalmente en cualquier momento, en una técnica o en un evento donde haga parte el laboratorio. Estos talleres buscan fortalecer las metodologías de las prácticas de control para la producción y consumo de alimentos a través de la aplicación de los estándares de calidad. Inicialmente la herramienta de estándares de calidad nos sirvió para hacer una revisión, hacer el autodiagnóstico de cómo veníamos trabajando en el laboratorio de salud pública y pudimos encontrar todas las deficiencias que estábamos teniendo y comenzamos a hacer la autorregulación, la autogestión y el autocontrol para poder tener un autodiagnóstico apropiado y poder sacar adelante los estándares de calidad y poder funcionar y ser la cabeza de red apropiada dentro de nuestro departamento. Las capacitaciones que recibimos las transmitimos a los químicos que tenemos allá en nuestro laboratorio, las asesorías, los llevamos a las asistencias técnicas para que se fortalezcan, para que tengan conocimiento de cómo se van a aplicar esos estándares de calidad. Además de los talleres, el Instituto brinda acompañamiento técnico que contribuye al proceso de crecimiento y desarrollo de la red de laboratorios a nivel nacional.